La serie turca que en español se titula Relaciones Complicadas, cuenta la historia de Ayshegul. Es una chica ingenua que vive en la casa que heredó de sus padres y que trabaja como guionista de serie de televisión. Un día sus dos amigos le hacen creer que ha ganado un viaje a Grecia e inocente Ayshegul, que llevada por sus mejores amigos Efe y Eje, acepta un viaje a Grecia como regalo para salir allí unos días. Antes de partir, la pareja la convence de firmar un papel como parte de la documentación del hotel, que resulta ser un poder para vender su casa sin que ella lo sepa. Convencida de que también está incluida la estancia en el hotel, Ayshegul acaba colocándose por accidente en la limosina de Kante Kim, un famoso actor que también había decidido pasar unos días en Grecia y que se dirige al hotel en el que ella supuestamente está alojada. Tras su primer encuentro, ambos están convencidos de que no volverán a encontrarse, hasta que Ayshegul descubre que no hay reserva a ningún nombre de ella. Al encontrarse sin apenas dinero y tener que pagar tanto su estancia como su viaje de vuelta a Turquía, la protagonista acude a la única persona que conoce en Grecia, el actor Kam, a quien convence de prestarle dinero con mentiras y la promesa de devolvérselo todo. Sin embargo, las desgracias de Ayshegul no acaban ahí. A su regreso en Turquía descubre que sus supuestos mejores amigos han aprovechado su viaje para vender su casa, herencia familiar, y han desaparecido por completo de su vida, dejándole en la calle. Una pésima situación a la que une al comprador de la vivienda, nada más y nada menos que el actor turco Kamte Kim, y este le permite quedarse en ella a cambio de trabajar para él como empleada doméstica. Bueno, mis amores, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie de Turquía. Recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijados que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentanme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto los estaré viendo en otro próximo.